como les estábamos contando esta semana que termina fue importante porque se cumplió la primera de una serie de audiencias ante la jurisdicción especial de paz ante la JEP de casos emblemáticos en la historia del conflicto en Colombia van a comparecer en ese mismo contexto de audiencias únicas Salvatore Mancuso alias Jorge 40 otros ex paramilitares y también la JEP ha decidido escuchar en esas audiencias únicas a algunos de los condenados o posibles responsables de las desapariciones durante el holocausto del palacio de justicia uno de esos citados ha sido el general Jesús Armando Arias Cabrales condenado a 35 años de cárcel por estos hechos por la corte suprema de justicia y que ahora busca obtener los beneficios de la JEP beneficios penales de la JEP las audiencias fueron dos en total y al final terminaron siendo caracterizadas por la ausencia de detalles o de reconocimiento de responsabilidad general Arias en los hechos dolorosos del palacio de justicia y y al final las víctimas fueron las protagonistas por eso hoy hemos invitado al radar aquí en blu radio en blu radio punto com en nuestras plataformas de video a una de esas víctimas que representa no solamente su caso sino la lucha de todos los que han estado durante estos 37 años buscando la verdad de lo que pasó en la toma cometida por la M19 y retoma adelantada por el ejército en el palacio de justicia René guarín es el hermano de Cristina del pilar guarín empleada de la cafetería del palacio de justicia cuyos restos aparecieron hace poco tiempo algunos fragmentos después de una búsqueda de más de 30 años René gracias por estar con nosotros bienvenido al radar Ricardo un cordial saludo para usted y un saludo para quienes nos escuchan y nos ven en Colombia y en el mundo y muchas gracias usted ha estado a lo largo de estos años en la lucha por conocer la verdad de lo que pasó con su hermana primero con Cristina y con todos los desaparecidos del palacio de justicia incluso hoy buscando saber qué fue lo que pasó cómo se produjo la retoma y por qué el ensañamiento de algunos integrantes del ejército en contra de algunas personas en particular sobre todo los empleados de la cafetería del palacio cómo interpreta lo que ha pasado esta semana con el general Arias Cabrales en la jefe bueno Ricardo es importante señalar lo siguiente el general Jesús Armando Arias Cabrales para la época de los hechos era el comandante de la brigada 13 brigada de institutos militares con sede en Usaquén la brigada fue la jerárquica superior de todas las escuelas que operaron en la retoma del palacio de justicia de la escuela de caballería de la escuela de artillería de la escuela de infantería y de ingenieros el comandante de la brigada como tal fue la persona máxima responsable por debajo del comandante del ejército y del ministro de defensa en ese momento lo que pasó esta semana con el general Jesús Armando Arias Cabrales pues no es sino la corroboración de un comportamiento que ha tenido el estado colombiano durante 37 años con el caso de los desaparecidos del palacio de justicia y es un comportamiento constante de negacionismo de decir que allí no hubo desapariciones del palacio de justicia que allí se trató de una entrega equivocada de cadáveres de fragmentos óseos como usted bien lo reseña en el caso particular de mi hermana en el año 2016 hace seis años y medio yo recibí algo más de 11 huesos quemados pero curiosamente parte de su ropa si estaba bien estaba completa y no se había quemado son datos muy curiosos que muestran que es necesario conocer la verdad de lo que ocurrió en la retoma del palacio de justicia desde el mismo momento en que el ejército a los pocos minutos llega con los tanques hasta el final de las 28 horas de retoma las familias de los desaparecidos y las víctimas tenían la esperanza de que ante la JEP ante esta jurisdicción creada en el marco del sistema de verdad justicia reparación y no repetición del acuerdo de paz con las FARC finalmente se conociera la verdad sobre lo que pasó en el palacio han perdido la esperanza con lo que han visto esta semana con el general Arias Cabrales que entre otras cosas no solamente ha dicho que él no sabe absolutamente nada sino que él también ha sido víctima bueno lo que ocurrió esta semana con el general Arias Cabrales digamos que inicialmente nosotros lo recibimos con cierto grado de esperanza y yo diría una buena porción de escepticismo pero con un cierto grado de esperanza esperando que pues el general que ya pasa de los 80 años y fuera un hombre que llegara allí a contar una verdad como bien usted lo reseña sin embargo eso no ocurrió el general en efecto se declaró víctima de una persecución judicial él dice que él no tiene nada que ver con nada que en el palacio de justicia no hubo eso que allí lo que hubo fue entrega equivocada de cadáveres lo cual pues generó en nosotros una gran desilusión los familiares digamos que estuvimos presencial y virtualmente en la audiencia pidiendo al general que contara la verdad por la edad en que se encuentra y por el deber que tiene consigo mismo con Colombia pero en especial con las víctimas de desaparición forzada para sanar esta herida sin embargo el comportamiento del general es el mismo que ha tenido el estado colombiano durante todas estas décadas digamos que fue preocupante para nosotros que la JEP que era una esperanza más de paz porque se constituyó como usted bien dice a raíz de los acuerdos de la habana con las FARC fuera un escenario en donde se conociera la verdad pero el caso del palacio de justicia es un caso que no ha conocido verdad ni en la justicia ordinaria ni en la penal militar ni en la fiscalía general de la nación ni en la corte suprema de justicia ni en los tribunales ni ahora en la justicia especial para la paz en la audiencia se presentaron algunos hechos curiosos o por lo menos llamativos René sobre todo para quienes han seguido de cerca el caso durante todos estos largos años casi 37 uno que el general Arias Cabrales hubiera negado la capacidad que tenía el ejército de comunicarse vía radiotelefono entre divisiones o entre comandantes de diferentes pelotones batallones o incluso con el comandante del ejército y dos el temor que pareciera tener el general Arias de contar qué se hizo por parte del batallón de inteligencia y contra inteligencia a qué cree que se puede atribuir eso puede ser olvidos naturales de la edad lo que le pasa al general Arias Cabrales no nosotros consideramos que el general Arias Cabrales no tiene la suficiente grandeza para reconocer lo que ocurrió en el palacio de justicia ni para hablar de su desempeño de quienes estaban bajo su mando y de sus superiores las comunicaciones que finalmente fueron interceptadas por un radio aficionado el invidente Pablo Montaña muestran que si hubo una comunicación entre las diferentes comandancias de las escuelas tanto así que al momento en que se reporta la presencia de personal sospechoso en la casa del florero el comandante del estado mayor conjunto de la brigada en Usaquén se comunica con el comandante del B2 por radio y le dice que espera sobre una persona sospechosa que si aparece la manga no aparezca el chaleco lo que refiere puntualmente y según análisis de la policía nacional a ejecutar desaparición de personas igualmente es importante destacar que el ministro de defensa y el comandante del ejército el general Rafael Samudio Molina quien operó bajo el nombre de Paladín 6 tuvo comunicación permanente con el general Arias quien era Arcano 6 con el el general el coronel Jesús Edilberto Sánchez Rubiano quien era el comandante inteligencia Arcano 2 y decía que por favor apuraran la acción que la Cruz Roja ya había llegado que estaban contra el tiempo que había que apurar a consolidar el objetivo y a destruir luego las comunicaciones si obedecieron a un plan detallado del ejército en cuanto a que hubo una coordinación entre mandos y subalternos no solamente para llevar a cabo la retoma del Palacio de Justicia a la recuperación del Palacio de Justicia sino también para la comisión de delitos de lesa humanidad como fueron las desapariciones forzadas concretamente ese audio eso frente a las comunicaciones Ricardo y frente al frente al charri solano frente al comando de inteligencia y contra inteligencia a que obedece ese silencio particular del general Arias Cabrales porque el jefe del COICI era el general Iván Ramírez Quintero así es Ricardo el comandante del COICI era el entonces teniente coronel Iván Ramírez Quintero quien dicho sea de paso también está en este proceso pero no tiene su sentencia condenatoria en firme él operó con personal que sí estuvo a cargo allí el análisis de la comisión de la verdad a través de Forensic Architecture muestra la presencia de varios de los hombres integrantes de inteligencia en los alrededores de la casa del florero a donde eran llevados los civiles con carpetas y algunas veces vestidos con chalecos de la Cruz Roja otras vestidos de bomberos y otras de civil en donde entraban y salían y los testigos 37 años después han dicho que se trataba de personas que señalaban a presuntos integrantes del M19 a personas que eran sospechosas o que ya salían del Palacio de Justicia señaladas por las tropas de caballería que habían entrado adentro del Palacio de Justicia es decir en las desapariciones hubo todo un proceso coordinado de captura y señalamiento al interior del palacio la gente salía con las manos arriba en la cabeza caminaba llegaba a la casa del florero eran recibidos por hombres de inteligencia y allí eran clasificados como especiales interrogados y en algunos casos como se ha venido a develar años después por vídeos incluso de televisión española y del canal Caracol y algunos como el guerrillero William Almonacid fueron sumidos a camionetas a la entrada de la casa del florero y llevados hacia diferentes dependencias militares para ser torturados el general Arias Cabrales nosotros sentimos que siente un gran temor percibimos que tiene un gran temor con la gente de inteligencia concretamente con todo el personal que comandó en su momento el general Iván Ramírez Quintero así lo sentimos así lo percibimos y no creemos que se trate de un simple olvido el general como un dato adicional dijo que su familia había salido toda del país lo cual es falso su hijo Armando Arias Isaza es director de la DIMAR hace más de 22 25 años y ni siquiera ha sido tocado por el actual gobierno para ser removido de su cargo luego el general además de mentir creemos que siente un gran temor hacia inteligencia militar aún presente. René qué cree usted que pasó con con su hermana con Cristina del Pilar ya hace seis años y medio usted nos cuenta la fiscalía le entregó 11 restos óseos no está el cuerpo completo hay fragmentos que muestran que efectivamente murió pero no saben ni las circunstancias ni el sitio hay muchas dudas sobre lo que pasó con ella y con otros desaparecidos del palacio hoy usted qué cree que pasó con ella y con los demás bueno Ricardo en efecto es una lucha que no comenzó ayer y que considero que no va a terminar mañana es una lucha que completa ya casi 40 años es una lucha que emprendí al lado de mis papás cuando yo tenía 22 años y salí a buscar a mi hermana desaparecía en el palacio de justicia y además de los testimonios recogidos algunos en colombia y otros en el exterior y además del hallazgo de los fragmentos óseos recuerde usted que los fragmentos así sean pocos y hablan el cuerpo habla en el caso de birbana el la tercera vértebra dorsal aparece rota lo cual indica según peritos de la misma del mismo instituto de medicina legal que primero fue asesinada y después fue dejada para que se quemara y apareciera como muerta en uno de los incendios del palacio luego mi hermana considero que a raíz de ese peritazgo científico se demuestra con la tercera vértebra dorsal que aparece no quemada por fuera pero sí quemada por dentro y rota que fue una persona que fue asesinada y llevada al palacio para hacerla aparecer como que como muerta producto del incendio y es una fase comportamental que se da con varias de las personas reportadas como desaparecidas y es que las personas eran sacadas y al parecer después eran ingresadas al palacio de justicia no solamente por testimonios sino por estas evidencias científicas es algo que el estado colombiano no ha reconocido al detalle diciendo simplemente que esto se trató de una confusa entrega de cadáveres rené qué falta o qué acción podría esclarecer lo que pasó en el palacio de justicia la gente no esperanza pero hoy usted nos dice finalmente el caso del general áreas cabrales les ha demostrado a ustedes que pues lamentablemente no pareciera ser el escenario en el que se va a conocer al menos por parte de de protagonistas de de lo que pasó la verdad de lo que pasó eso es muy cierto ricardo nosotros ya hemos visto que en la jurisdicción especial de paz definitivamente van algunas personas postuladas pero que no aportan mayores elementos de verdad y nos preocupa que eso esté pasando porque estamos concluyendo no solamente los familiares de los desaparecidos del palacio de justicia sino las víctimas de otros crímenes de estado que el escenario de cierre del conflicto para conocer la verdad no es la justicia especial de paz la justicia especial de paz yo creo que ya decantó decantó como escenario en donde se conozca la verdad la verdad tiene que ser conocida mediante la revisión de documentos la revisión de filmaciones la revisión de órdenes la revisión de audios y esa información definitivamente es una información que reposa en archivos de inteligencia del estado colombiano concretamente es necesario que las víctimas se apropien o nos apropiemos de una causa en donde le exijamos al actual gobierno al actual presidente que la información de inteligencia que reposa en el archivo nacional y que tiene información que data de décadas completas sea desclasificada y sea conocida para tener la certeza de la verdad del conflicto eso es más científico es más serio y es más responsable que la versión que alguien vaya y de en la justicia especial de paz porque la versión pues está sometida a un a una simple a un simple relato en donde o por el paso de los años o por la por la edad o por los casos que ya datan de décadas es inexacta o por temor como en este caso consideramos que se tiene con el con el coronel iván ramírez quintero por parte del general alias cabrales entonces es necesario que esto vaya más allá de eso y se desclasifique la información del departamento administrativo de seguridad y de los organismos de inteligencia que han actuado en el marco del conflicto algunos atendiendo órdenes legales y algunos que han tenido actos deshonrosos y se han salido del curso del respeto a los derechos humanos qué entidades proveyeron o entregaron el archivo de inteligencia que está hoy en el edificio del archivo nacional quiénes podrían tener esa información que dé al final la posibilidad de esclarecer lo que pasó en el palacio de justicia bueno la información de inteligencia concretamente el departamento administrativo de seguridad das que fue clausurado en el año 2010 producto de todos los escándalos sobrechuzadas a periodistas a políticos y a magistrados entre otros es una información que se encuentra en el archivo nacional y que está digamos que protegida por la misma justicia especial de paz ahí allí la justicia especial de paz la jefe tiene una medida cautelar sobre sobre esa documentación sobre esas cajas sobre esas fotografías esos audios esos cassettes pues que la información del estado colombiano y desde la época de la central de inteligencia algo más de 100 años está allí de información y esa información es de interés público de interés para el cierre del conflicto el cierre del conflicto definitivamente no va a ser a través del escenario de la justicia especial de paz el cierre del conflicto va a ser a través del desarchivo de la información de inteligencia concretamente del desarchivo de la información del departamento administrativo de seguridad das que tiene medida cautelar de la jefe y que se encuentra como bien usted lo menciona en el archivo nacional rené usted ya le hizo esa petición o o las víctimas le han hecho la petición directa al presidente petro para que permita el acceso a esos archivos es una tarea que tendrán que emprender las organizaciones de víctimas en colombia a través de más que una petición creería yo o además de una petición al presidente una acción de tipo judicial en donde quien tiene la custodia y la medida cautelar sobre esa información permita que ella sea conocida la información puede ser conocida y tiene que ser tratada con mucho cuidado porque se pueden romper hojas de que tiene más de un siglo tiene que ser sometida a un proceso de ocr de óptica charter y cognizant para que la documentación pueda digamos tener el hallazgo de puntos claves sobre asesinatos desapariciones ejecuciones extrajudiciales masacres y demás y tiene que tener una cadena de custodia ser almacenada y llevada a un sitio en donde sea de dominio público le preguntaba si habían hecho la petición del presidente petro porque sería importante saber de quién depende la decisión de que pueda ser pública esa información entre otras cosas se ha generado inquietud en algunos sectores frente a esa posibilidad cómo podría ser viable la liberación de esos archivos de inteligencia bueno la liberación de los archivos de inteligencia definitivamente responde a una voluntad política y a una voluntad jurídica si el presidente quisiera él puede decretar la apertura de los archivos de inteligencia del estado colombiano que reposan en el archivo nacional pero si digamos vía ejecutivo eso no se logra y ahí la posibilidad de solicitar a la justicia especial de paz y el levantamiento de la medida cautelar por el supremo derecho a la verdad por el supremo derecho a la verdad toda vez que está demostrado que la justicia especial de paz no se está conociendo la verdad y por tanto la herida del conflicto y las heridas del conflicto siguen abiertas por ausencia de verdad el caso del palacio justicia es un claro ejemplo un caso que data de cuatro décadas un caso que ocurrió en el centro político y neurálgico de colombia donde queda la presidencia de la república el congreso la alcaldía mayor de la arquidiócesis de bogotá y el palacio de justicia y se ejecutaron crímenes de lesa humanidad y aún así con la presencia de medios nacionales internacionales no se ha podido conocer la verdad los versionados que han ido a la jet no cuentan la verdad este caso tuvo la comisión de la verdad para el caso del palacio justicia pero no llegó a la verdad tuvo la comisión de la verdad presidida por el padre de rux y hubo unos adelantos pero no se llegó a la verdad concretamente una petición que yo hiciera sobre el papel que jugó eeuu con el comando sur en panamá aportando los explosivos para ejecutar la retoma y poder romper las paredes que unían al piso cuarto y dinamitar un baño donde se encontrarán algunas personas eso no tuvo prosperidad estas versiones no tuve no han tenido digamos mayores avances por lo tanto es necesario desarchivar los documentos de inteligencia concretamente los documentos del tas que reposan en el archivo nacional esa petición cobija los archivos en general o solamente lo que tiene que ver con el palacio de justicia en su petición rené pues mire la la información que está allí no es una información que esté debidamente organizada entendemos que es una información que fue dejada allí al momento en que el departamento administrativo de seguridad desaparece y se crea la dirección nacional de inteligencia que digamos que como que subsume las funciones luego de la inflación del das como organismo que se hizo insostenible por la comisión de seguimientos ilegales de chuzadas a políticos a magistrados y a periodistas allí está la información del conflicto en general allí están los seguimientos que se hicieron desde el estado colombiano en la época de la central de inteligencia después toda la época del das la época de masa márquez de todos los directores que pasaron por el das de jorge noguera y demás hasta llegar a la finalización en 2010 luego allí está la información en general del papel y del accionar del estado colombiano en materia de inteligencia rené guarín familiar y hermano de cristina guarín una de las personas víctimas durante el holocausto del palacio de justicia con nosotros hoy en el radar rené muchas gracias estaremos pendientes de su petición al presidente de la jefe muchas gracias ricardo y gracias a todos los oyentes televidentes y un feliz día la alternativa